buenos días amigos fuereros nuevamente bienvenidos al taller y lo estuve abandonado este fin de semana pero ya estamos haciendo esto es un modelito muy simple es un porta documento un porta tarjeta y monedero con broche para llevar en el bolsillo con una sola costura es muy poco material así que manos a la obra traslado el molde que es muy fácil acá no van a tener ningún tipo de de problemas recortamos solamente marcamos este broche y después marco el otro ahí va un broche que es el único que pongo y después cuando cierro con la sola pita marco el otro marco el largo del portadocumentos y ahí ya estoy copiando lo que sería la sola pita marco la trabita de cierre no marcó la posición del botón porque después la lleno y ahí ajustó presentó el cuero así la lleno con 34 tarjetas un poco de plata acá va a estar cocido apretó ahí marco con el broche ya puesto y ahí recién pongo este broche es una forma más segura de trabajar bueno voy a cortar y volvemos me olvidé decirle el cuero es de 2 milímetros este tiene un toquecito menos pero son dos milímetros redondeo los bordes solamente de afuera y de la parte de arriba así de los dos lados doblamos en las marcas una vez dos veces voy lo he mojado para doblar mucho más fácil ya está todo va está todo marcado me faltaría poner el broche que el broche va ahí pero tengo que esperar que se seque voy a rebajar un poquito acá para que no quede tan abultada la costura pero también si no lo rebajo no le afecta y puede llegar a quedar lindo porque esto se va a brunir todo bruño y ya estoy armando es una sola costura es esta sola costura y trae traba ahí podemos llevar plata y las tarjetas acá adentro bueno vamos a esperar que se seque de cuatro la parte de abajo de la base del broche la trapita acomodo sostengo y ya tengo la parte de abajo lo único que hago ahora es cerrar aprieto con el dedo y yo sé que ahí tengo que hacer el agujerito para la tapita ahí tengo la marca ahí va el agujerito de tres milímetros para la tapita acomodo agujerito pongo los broches y remacho como es uno solo yo ya pongo el broche en la matriz la matriz la acomodo en la maquinita y lo único que hago ahora es tan dije remachada no es en realidad es una especie de remachado sí pero se puede llegar a confundir acomodo el el broche y los los sellos así ya esto queda ahí esto está acá y ahí me va a quedar me falta la costura acá abajo que la voy a hacer ahora doblo pego bien a filo pego bien a filo y vuelvo a doblar y pego bien a filo igual después lijo y tengo que bruñer martillo un poquito sobre algo liso y ya estoy para el peine dos agujeritos acá más que nada marco no agujereo marco y ahora donde marqué con el peine voy agujereando costureo bruneo abajo y ya se puede decir que está terminado es un trabajo muy simple una dos tres cuatro cinco tarjetas una tarjeta extra y bastante dinero muy poderoso dinero argentino terriblemente poderoso debe haber no sé eso es comprar medio país abrocho y llevo en la camisa muy simple bárbaro no es gran cosa pero es poco material muy fácil de hacer muy vendible pueden venderlo a un precio no hay hoy en día no hay nada económico en Argentina pero es muy es muy práctico más de estas tarjetas para qué bueno espero que les guste y esperen el próximo video les decía en el videito anterior que esperen el próximo video que va a ser alguna cartera acuerden sin que terminamos el no me acuerdo el modelo pero con el último modelito que hicimos el video anterior terminamos el cuadernillo número 11 y con esto empezamos en realidad vamos a empezar con la cartera que viene vamos a empezar el cuadernillo 12 espero que les haya gustado también el video de la charla de taller vamos a hacer un video de esos uno cada tanto de contando experiencias en realidad experiencias mías y de algún compañero cuando estuvimos en otras ferias que salíamos en grupos salíamos al interior del país nos divertíamos muchísimo salíamos a vender había que buscar el mango había que poner la comida a la mesa así que había que salir a buscarlo y ustedes no se dan idea de cuando llovía el fin de semana la mala sangre la amargura que nos embargaba ya que sabíamos que volvíamos sin un peso para las casas y eso era doloroso por el hecho de que uno necesitaba el mango para comer bueno dejando eso de lado eso es lo que se va a venir en los próximos videos ya le digo se cerró el cuadernillo número 11 ahora estamos mi señora Silvia está preparando los PDF yo ya lo voy a tener encuadernado se los voy a mostrar cuando me lo traiga ya anillado con todas las fotos tengo unas cuantas carteras de ese cuadernillo así que voy a hacer una charla y voy a mostrar las las carteras del cuadernillo y bueno a los miembros ya lo tienen así que ya si quieren pueden imprimir y anillar como para tenerlos guardados acuérdense y no se enojen si pierden el teléfono no podemos estar volviendo si se los vamos a mandar una vez pero me han pedido hasta 4 veces y perdí me robaron me perdí el teléfono bueno impriman impriman porque aparte es bonito verlo porque yo voy sacando yo los uso mucho a pesar de que yo diseño constantemente uso mucho los cuadernillos y si se comunican con nosotros no llamen por teléfono manden un mensaje porque hay muchos números que no los tenemos registrados y estamos en un lugar donde recibimos llamadas y son llamadas de las cárceles o es distorsión no atendemos llamados solamente atendemos mensajes una vez que atendemos el mensaje podemos decir bueno llamame que ya tengo tu número registrado por eso no lo tomen a mal si llaman y no los atendemos si no está el número registrado si se unen al canal no se no olviden de mandar un mensaje porque si no no le podemos mandar los los moldes que es el beneficio de la mínima cuota que que abonan en youtube en youtube oye gracias ahí me están apuntalando bueno espero que le guste el esta me la había quedado para mí yo tengo una que hice la otra vez pero esta me parece un poco más cómoda porque en la otra no puedo llevar plata igualmente cuando yo salgo salgo sin un mango a mi acá me dicen andate al lado y te dan 30 40 pesos le digo que hago un caramelo vale 100 pesos le digo que hago con 30 40 arreglate así me dicen esa es mi vida bueno gente no se olviden te los quiero y y y y y y